... Aunque diría que tiene un parecido racionalista con todos vosotros el cómico racionalista Manuel Burque Uff, qué temazo te ponen de sintonía, eh Sí Aquí estoy Así es como te gusta el... La energía, sí La entrada con energía, esta era Es energía racionalista Sí, aquí estoy De todas formas yo vengo muy agobiado porque está Leticia Sí Y me cohibe un poco Te cohibe Es una cosa que todo el mundo tiene que saber Leticia Odia el racionalismo Vale, esto es verdad Sí Esto me lo has contado Es verdad El humor racionalista Sí, ves, ya, mira, mirad el tono O sea, no le gusta realmente ¿Qué le sale? Realmente no te gustan las acciones que hace aquí Manuel No las entiendes A ver, no, o sea, si lo... O sea, entender entiendo O sea, las frases con sujeto predicado No te hacen ni puta Pero encuentro que... No es que no me hagas que no es gracioso Es lógico que es lo que tiene que ser ¿Cómo? Pero entonces, claro... No sé que es gracioso O es lógico o es gracioso Es racional Es racional Vale, a ver... Vamos a ver, vamos a ver Este debate es... Vamos a ver, Manuel Tiene mucha tela Voy a contar un chiste racionalista Vale Y vais a ver en primera persona su reacción, ¿vale? La vais a oír Vale, un chiste contigo lo hago, ¿vale? Porque ella me da miedo Eh... Es uno de Tok Tok Vale Vale, venga Yo claro, me siento aquí a favor Cuando yo realmente estoy en contra Pero bueno Normalmente, ya Esto es como una dimensión Que no habíamos vivido en este programa O sea, tú eres una persona normal También A ver, es que... Con criterio Ya estás metiendo fichas sobre tu película Dale Eh, sí Vamos a ver Te hago el Tok Tok a ti, ¿vale? Venga Venga Tok Tok ¿Quién es? Hola, soy tu vecino ¿Me abres? Mira, Leticia Es que esto es muy gracioso El tío hace... Vale, otra... Empieza Pero ya está No, 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 dale El tío es como que... Es que podría estar porque... Podría Sí, sí, es verdad Podría ser Podría ser es Tok Tok Hola, soy tu vecino Fin Tok 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 Pero estoy trabajando más Estoy desarrollándolo, llevándolo lejos Venga Tok Tok Este es un pepino ¿Quién es? Soy yo, tu vecino ¿Me abres? Necesito sal ¿Me das sal? Tengo sal, pasa Venga, dame sal Toma Me la das, te la tiro a los ojos No montes fiestas a las dos de la madrugada Estamos todos hartos de ti La próxima vez no será sal Será un cuchillo Joder Es que claro, luego se van al mal No sé por qué Es la vida misma Es todos los dramas Os dais cuenta cómo reacciona, ¿no? Pero a ver, un momento Es que claro En realidad reacciona como hay que reaccionar No, pero es que tú acabas de decir Que el humor racionalista es lógico Claro Entonces yo no veo la lógica de este vecino Hombre, está muy cabreado Está muy enfadado Yo esto lo he hecho Cada día le despiertan por la noche Está enfadado Habla con su mujer No sé qué hacer Vete a hablar con él La policía Voy a plantarle cara Tira de... Tiene cáncer Y ya está Y ya está O sea, y está nada Cuchillo La próxima vez sea un cuchillo Este no tiene cáncer Pero perdieron un hijo En un accidente Los dos Y por eso se hablan mal en la cama ¿Qué tenía? No, hombre Es que la gente se ríe siempre con eso Ya, pero este no tiene cáncer O sea, la lógica de la historia es No, es que a él le gusta el cáncer Pero... No, que cuando le dice La gente se ríe Vale, vale Los oyentes Corta ahí, corta ahí Sí Eh... ¿No te ha hecho gracia este chiste? Es bastante... No Es que a ver... En realidad es la reacción normal Que hay que tener Al racionalismo Es lógico O sea, la gente se ríe No entiendo muy bien por qué Pero se ríen porque vienen aquí ¿Sabes? Estás tú No sé qué se dejan llevar ¿Estás criticando a la gente? Claro Mira, esto sí que le hace gracia Vamos a ver Yo propongo que Leticia cuente Un chiste racionalista Para que... Todos Entiendas un poco el proceso Que lo cuente... Este público ¿Racionalista? Sí, un chiste racionalista Como los míos Con lógicos o aplastantes O sea, no un chiste Que en teoría esté bien No, uno racionalista En plan de... Se abre el telón, tal Los juicios de valor... ¿Se abre el telón? Sí Sí ¿Cuánto...? Vale A ver, se abre el telón Y está Bruce Springsteen Vale ¿Y...? Entonces... Estaba tocando un concierto ¿Vale? Muy bien, muy bien Y hay mucho éxito O sea, quiero decir A la gente le está gustando mucho Perfecto ¿Cómo se titula la película? Es que esto no es racionalista En realidad No, porque es un concierto No Sí O sea, es que yo creo Que un chiste... Vale, bueno No he entendido No he entendido Hasta el momento No he entendido Sabe el telón Y está Bruce Springsteen Tocando Y todo el mundo está... ¿Cómo se llama la película? Bruce Springsteen en directo El boss que ha animado ¿Vale? No, pero es que no es... Pero eso no es racionalista Eso es un chiste bien No, porque es que... O sea, habéis leído Porque es un chiste bien Para empezar, no es una película Es un concierto Y en los conciertos Ya no hay telones Fin Se acabó el chiste El chiste para ti En tu mundo racionalista No, es la lógica Neuronas freaks Yo te digo Eso es racionalismo Se abre el telón Aparece Bruce Springsteen Dice, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Yo no quería telón Se acabó el concierto Me vuelvo a... Me vuelvo ya, ya estoy alto A Nueva Jersey A tomar por saco el concierto Es un estadio ¿Quién ha puesto un telón aquí? Un crowdfunding Ha sido un lío Un técnico He sido yo despedido Y el hombre necesitaba el dinero Para pagar a su hijo El tratamiento de cáncer Porque el hijo... No, no, no Pero, pero una cosa No se vale Porque tú ahora estás haciendo giros Y en teoría El humor racionalista No tiene giros No, es lógico Es aplastante Es cartesiano Son cadentes O sea, un chiste racionalista es ¿Quién es? Hola, ¿cómo estás? Yo si se va a poner así Yo mejor me voy Cerramos con el chiste racionalista Leticia Está Bruce Springsteen En un concierto Se abre el telón y... Y dice Aquí no hay ningún concierto Porque esto es un teatro Adiós ¡Eso es! Es una maravilla Claro que sí Y con esto nos despedimos Amigos Manuel Burkett Muchísimas gracias Un aplauso para él Que abandone la sala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!